Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal KiriCat, espero que estén muy bien todos ustedes. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas, es completamente gratis para así crecer en esta hermosísima familia. El video de hoy se trata acerca de las compras en Essence. Esta marca me trae loquísima porque de verdad me encanta mucho su producto, aparte que tienen las 3Bs. Bueno, bonito y barato. He estado acumulando varias cositas que he estado comprando en Essence y pues son las siguientes. Lo que es uñitas, tengo este de aquí que es un nuevo número o nuevo color. Es el número 102, es el que yo tengo puesto en mis manitas. Es un color lilita hermoso, es un lila plumizo. El color de este esmalte es hermosísimo, es este color de aquí. En busca de un bronceador, me topé con este de aquí que es el Matte Bronzy Power. Es hermosísimo, huele delicioso y viene bastante, bastante producto. Cuando tú lo abres y lo quieres utilizar, te vas a dar con la sorpresa que parece un polvo compacto cualquiera. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa de este polvo? Es que tú, al momento de aplicarlo, lo voy a hacer en esta zona de acá. ¿Ven? No hay como nada, ¿sí o no? Pero acá viene la magia. Va sobando esa zona. Miren, miren. ¿Qué brujería es esta? Comienza a oscurecerse más y más y más. Eso, chicos y chicas, de verdad me sorprendió bastante y lo hice así sin querer. Porque dije, ¡ay! Es como un polvo compacto. ¿Por qué? Pero no, mis chicos, miren. Le voy a colocar una segunda capita. Vamos a seguir frotándola. Y como que con el calor acciona el bronzer. No sé qué cosa pasa, pero con la fricción. Miren, chicos. Miren qué pigmentación. O sea, mirenlo. Y lo mismo pasa con la brocha. Yo ahorita lo tengo. Es bien poquito lo que me coloqué hoy día. Pero, este, sí da bastante bronzer. Entonces, ¿qué clase de brujería es esta? Con la brocha puedes hacerlo, con el dedito también. Y más aplicas, más se va a oscurecer. Es como que se acciona con el calor. Algo así. Me encanta, me encanta bastante este producto. Y ahora vamos con la sección que más me encantan. Los labiales. Y pues vamos con las compritas que hice, pues, de días, de días, de días. O sea, son compritas acumuladas, para decirlo así. Vamos primero con este gloss. A mí no me gustan mucho los gloss. Pero esto se lo quiero regalar a mi mamá. Es este de aquí, que es el Prisma Glow o algo por el estilo. Su olor no tiene ningún olor en específico. Y es así la pigmentación. O sea, es fuertecita la pigmentación. Muy fuerte. En el swatch, como ya han visto, bien fuertecita la pigmentación. Lo van a ver también en mis labios. Así que lo curioso de este labial es que cuando te lo colocas y dejas bastante tiempo, todos tus pellejitos que han estado secos, se van. Es como que se exfolia o algo por el estilo. Porque luego te lo retiras y salen los pellejitos todos humeditidos. Es raro la fórmula. Pero es como que te exfolias los labios con esto. En la línea de Matte Matte Matte, que son los lip gloss también, que son acabado terciopelado, tipo mate, pero no lo son. Yo tengo la gama anterior. Casi todos los colores los tengo. Y si no has visto mi video, te lo dejo acá arribita para que lo vayas a checar. Pero salieron nuevos colores y pues me sorprendió bastante. En la cual solamente cogí dos colorcitos que me llamaron más la atención. En esta tengo este color de acá, que es el número 11, llamado Drama Club. Es este color de aquí. Vamos a hacer el swatch. Olor, tiene olor a vainilla. De verdad, estos colorcitos me gustan porque son como glosses a terciopelado, mate. Y esto lo podemos comparar más que nada como el de Marc de Avon. Los labiales mate. Son también lip gloss. Son tipo mousse, igualito, la misma función. Y es este de aquí. Es muy bonito el color. Me encanta bastante. Es un vino, es un vinito, un borgoña. Y este color de acá, que es el número... Oh, oh. Ok. Es el número 6. Es It's 10 o algo así. Pero ya se borró acá la etiqueta. ¿Por qué? ¿Y por qué creen que se me borró la etiqueta? Porque sí, exactamente. Lo he estado utilizando hasta más no poder desde que lo compré. Y eso fue hace como tres semanas, casi un mes. Y pues este color se me hizo uno de mis favoritos. Porque la verdad, no sé, es un término lila amoratado. Que de verdad me encanta. Este color sí, lo estoy utilizando diario. O sea, todos los colores que me gustaban de labiales, los dejé de lado para estar con este color. Y es este de aquí. Es un nude, nude, no sé cómo decirlo. Pero es un color hermoso. Que después de verlo, me enamoré. El ropero es el número 6 para las personas que desean comprarlo. Ah, el lip gloss es el tono 11. For a Night Out. Con respecto también a la gama de los Vibrant Shock Lip Paint de Essence. Es este de aquí. Ya también tengo una reseña de este. Si no lo has visto, aquí arribita te lo voy a colocar. Este de aquí reemplazó todo mi lip gloss. Todo lo que odio. Ha reemplazado porque me da una sensación muy rica. Pero no les voy a dar más detalles. Tienen que ir a ver la reseña para que sepan por qué me gustó este producto. Es de este swatch de aquí. Es muy bonito el color. Es un tipo nude, nude. Pero más amo este. Este color es hermosísimo. Y el último colorcito. Que esta sí es labial en barrita. Y es esta de la línea Matte 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 en barra. Es el número 13. Que también me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque también es un color lila amoratado. O sea, es un lila oscurito. O sea, creo yo. No sé. Pero creo que se están sacando a tendencia este tipo de color. Olor. Miren. Qué hermoso color es este. Y olor no tiene ningún olor desagradable. Y eso sí. Si se dan cuenta. Se parece muchísimo al de acá. Son casi gemelos. Solo que este es un poquito más oscuro. Y este es más clarito. Más rosita. Este más moradito. O algo por el estilo. Pero están hermosos. Y son casi iguales. Es más. Lo voy a poner acá. Para que lo tengan al nivel. Casi iguales son. Casi iguales. Me encantó este color. De verdad. Creo que Sens está sacando productos parecidos. Creo que está en tendencia. La verdad no sé. Pero me encanta como me queda en mi tono de piel. O sea. Han sacado casi el mismo color. Para hacerles. O sea. Son casi el mismo color. Este es un lila. Como les digo. Plomiso. Pero con un moratado. Este también es un lila medio oscurito. Y este también es un lila. O sea. Estos colores están hermosos. Hermosos. Y en mi tonalidad de piel. De verdad. Me encanta muchísimo. Como me veo. Con esto. Simplemente. Me fascina. Este producto. Y bueno. Llegamos al final de este video. Por favor. Regálame un me gusta. Suscríbete al canal. Si no estás suscrito. Aquí. O aquí. Y comenta aquí abajito. Que desearías ver. Para el próximo video. Desde aquí. Te mando. Muchos besitos. Para todos ustedes. Muah. Muah. Y conmigo será. Hasta un próximo video. Muah. Chao. Chao.